En directo, en colaboración con Panamá en directo y la cancha, estamos listos para llevar lo que va a ser este preámbulo del inicio del torneo más antiguo del fútbol, la Copa América, que es su edición número 48 nos da la bienvenida para el partido de honorar el día de hoy, 20 de junio, donde la selección de Argentina debuta para defenderse un título nada más y nada menos que ante la selección, que por primera vez participa en este certamen, la selección de Canadá. Pero antes de hablar del partido hay que hablar del certamen y sin duda un certamen que inicia hoy en Estados Unidos, que llena toda la expectativa del continente americano donde directamente vamos a ver el mejor fútbol posible y por supuesto con las mejores figuras incluyendo a Lionel Messi, Ángel Di María y muchos más. Así que sin duda vamos a tener un certamen espectacular que se va a celebrar desde hoy, 20 de junio hasta el 15 de julio en Estados Unidos y usted va a ser parte porque aquí en la cancha en directo les vamos a estar llevando todos los pormenores y los detalles de lo que va a suceder en este magno evento. Gracias a los amigos de Copa Airlines por participar con nosotros en este proyecto. Vamos a estar día tras día llevándole todas las incidencias, los detalles, emociones, estadísticas y datos que usted necesita para poder conocer más de cómo se vive el torneo más importante de la región la Copa América 2024 ¿Sientes que volar ha perdido su encanto? Vuelve a conectar con la dicha de volar Vuela cómodo en asientos reclinables y con buen espacio para tus piernas Elige Copa Airlines para sus próximos vuelos Señoras y señores, comenzamos Vamos a hablar precisamente del torneo El torneo que conlleva cuatro grupos configurados entre países de la CONMEBOL y la CONCACAF Recordar que seis equipos de la CONCACAF se clasificaron a esta edición y precisamente va a ser uno de los equipos que va a debutar el día de hoy en este torneo la selección de Canadá que hará lo propio ante nada más y nada menos que el equipo actual campeón de la Copa América edición 2021 y también campeón del Mundial 2022 en Qatar, la selección de Argentina Un equipo de Argentina plagado de muchas estrellas incluyéndolo en el Messi Ángel Di María También va a estar jugadores de la talla como Pesela Va a estar también jugadores como el propio El arquero, el Dibu Martínez En fin, muchas figuras Pero la selección de Canadá llega con toda la expectativa de apuesta sobre un solo jugador Y este jugador es el jugador que todos conocen El jugador que está pretendido ahorita mismo por el Real Madrid Es Alfonso Davies, jugador de origen africano nacionalizado canadiense Que hoy milita para el Bayern Múnich Pero hablando ya a nivel de selecciones También Canadá llega con un relevo generacional interesante con Jonathan David Y muchos más Sin duda un plantel diferente a lo que vimos en la Copa de Qatar Donde Canadá llegó por buenos méritos y por buenos resultados A participar en el Mundial desde 1988 Cuando había sido precisamente candidato para ser en esa edición Uno de los equipos participantes Correo 1986 Fue la última vez que estuvo la selección de Canadá en una Copa del Mundo Ahora tendrán un duro desafío para debutar nada más y nada menos Que ante el equipo argentino Que sin duda va a llenar todas las expectativas partidos Que se va a celebrar en Mercedes Dome Arena Donde precisamente hoy Todo mundo va a querer estar para ver Nada más y nada menos que al mítico Lionel Messi Y por supuesto Nosotros aquí en la cancha Vamos a estar llevándole todos los pormenores De ese compromiso Que se va a celebrar el día de hoy Sin duda una Copa América que va a llenar Pragada de muchas emociones Y vamos a repasar ya de inmediato Cómo están conformados los cuatro grupos de este certamen En el grupo A Argentina Canadá La selección de Chile Y la selección de Perú Dos selecciones que sin duda hay que decirlo No están bien O atravesando un buen momento En lo que es el torneo de eliminatorias de la Comebol Ambos están en la penúltima y últimas posiciones Ahora mismo peleándose Posiciones obviamente bastante difíciles de relegación Para lo que van a ser las aspiraciones de clasificar al Mundial de Estados Unidos Pero esto está empezando Hay que recordar que la eliminatoria va a reanudarse A partir del mes de septiembre Así que tengamos eso presente Por su parte La selección de Chile Que cambió de técnico Ahora tiene nada más y nada menos que al ex técnico de Perú Al profesor Que va a estar llevando las filas y las riendas de este conjunto Al profesor Gareca Y vamos a esperar cómo se da Este nuevo matiz y este nuevo cambio La selección de Chile Que en sus últimos cuatro compromisos Ha tenido resultados positivos Y que se espera que sin duda Sea uno de los equipos que pueda dar la sorpresa Con figuras como lo es Claudio Bravo Alexis Sánchez Y también Eduardo Vargas Así que para que lo tengamos claro Este es el equipo que va a presentar La selección chilena Que busca nuevamente retomar ese sitial Grande que tuvo hace unos años atrás Convirtiéndolo en varias veces campeón De la Copa América Por su parte Perú No llega a la mejor consideración Perú está atravesando un momento de transición Un momento difícil Todavía con jugadores De la talla Como Pablo Guerrero Su máximo exponente El goleador histórico de Perú Y también un Luis Advíncula Un jugador Que se conoce mucho Y que ha sido siempre referente En el sector defensivo Pero de ahí en adelante Perú Tiene que hacer el trabajo Tiene que retomar rumbo Porque lo dijimos Está en la penúltima posición En lo que es la eliminatoria De la Comebol En el grupo B Tenemos que hablar del grupo B Porque tal vez sin duda Como muchos conocen Puede ser el grupo más difícil De la Copa América Para esta edición Y está conformado Nada más y nada menos Que por la selección de México La selección de Jamaica También en este grupo Están dos selecciones Que no son menos Ahora mismo en la Comebol La selección de Ecuador Que estuvo en el reciente mundial Del 2022 en Qatar Y también la selección de Venezuela Que ahora mismo Se encuentra en la cuarta posición De lo que es la eliminatoria De la Comebol Sin duda un grupo lleno De mucho misterio Porque si nos vamos a catalogar Lo que señala la prensa internacional Y para muchos medios También mexicanos Estamos presentes Ante una de las selecciones Más débiles De México En los últimos 35 años Y eso ya habla bastante Entonces sin duda Estamos viendo una transición También en el fútbol mexicano Con figuras como Edson Álvarez Y también Dependiendo De lo que puedan hacer Julián Quiñones Y también El jugador Santiago Jiménez Así que Muchos cambios Para la selección de México Ya no tenemos A los jugadores tradicionales Ya no están Estos jugadores emblemáticos Que por muchos años Estuvieron vistiendo La camiseta nacional Así que El tri mexicano Tiene un nuevo reto Y ese reto Nada más y nada menos Se va a dar Ante la selección de Jamaica Un rival Que cada vez que lo ha enfrentado México Ya sea en eliminatorias O en Copa Oro Es un rival complicadísimo Para el tri Así que De eso dependerá Lo que va a ser el debut De estas dos selecciones Y por su parte Ese duelo Entre Ecuador y Venezuela No puede ser más que expectante Porque sin duda Son dos selecciones jóvenes Con mucho talento Con muchos jugadores Un Moisés Caicedo Por el equipo de Ecuador Por el otro Sotelo El jugador Estrella Y emblemático De Venezuela Que está haciendo Obviamente que la afición Venezolana Vuelva a soñar Con una posibilidad De estar En el mundial Que se avecina En el 2026 En el grupo C El grupo Que todos quieren hablar Y que todos quieren saber Ahí está Nuestra selección De Panamá Panamá comparte grupo Con la selección De Uruguay También comparte grupo Nada más y nada menos Que con el anfitrión Estados Unidos Y por supuesto Contra la selección De Bolivia Así que para que lo tengamos Presente Nuestro calendario Y nuestro compromiso No va nada fácil Panamá debuta Este domingo A las 8 de la noche Ante la selección De Uruguay Que es una de las selecciones Con más títulos En la historia De la Copa América Tiene 15 títulos Al igual que Argentina Y por supuesto Es uno de los grandes Pretendientes Para poder alzar El título En esta edición Una selección Plagada de estrellas Y de una nueva generación Como Darwin Núñez Federico Valverde Azcarraeta Y muchos más Y sin duda Con un Luis Suárez Que todavía A la edad Y aportando De la manera que pueda Va a seguir siendo Obviamente Este referente En ataque Para la garra charrúa Por su parte Panamá Plagado de muchas bajas Plagado de muchas lesiones Llega con todo el optimismo Y con el buen carácter Y la buena cara De poner y poder mejorar ¿Por qué no? Lo que fue la presentación En la edición del 2016 Por su parte Las selecciones también Que hay que decirlo Tanto de Bolivia Como la selección De Estados Unidos Son selecciones distintas Bolivia que está Ahora mismo En el fondo De lo que es la eliminatoria En la Comebol Y Estados Unidos Uno de los anfitriones Del próximo mundial Que llega con una generación Dorada Una generación Plagada de jugadores Que la gran mayoría Está militando En grandes clubes De Europa Algunos están en el Milan Otros en la Juventus Otros en la Premier League Y sin duda Habla de ese relevo Generacional Que Estados Unidos Está promoviendo Y está proyectando Así que tenemos Un gran grupo La verdad que el reto Va a ser muy difícil Para la selección De Panamá Pero estamos confiados Que el grupo Va a hacer lo posible Por mejorar la actuación Del 2016 Y todo Panamá Va a estar apoyando A la distancia A nuestros muchachos Y deseándole éxitos En esta nueva etapa Del proceso Que está por iniciar Ahora Hablaremos del grupo D Y no por menos Ahí está Uno de los favoritos Del fútbol mundial Brasil La canariña Así es señoras y señores Ya no será La gran selección Que muchos aducen Ya no será El equipo tan vistoso Con tantos nombres Con tantas figuras Como lo pudo haber tenido En un momento Hoy es una selección Más joven Que depende mucho De individualidades Más que de los colectivos Ya no está Neymar Junior Su gran emblema En el ataque Pero si Tienes jugadores Como Rodrigo Góez También tienes A Vinicius Junior En fin Otros jugadores Que hoy día Se convierten En esa referencia Y sobre todo En esos jugadores Que van a estar Destinados a cargar La ilusión De todo un país Pero por su parte Se van a enfrentar Con una de las selecciones Que hoy Es considerada Una de las mejores selecciones Del sur Y sobre todo Uno de los pretendientes También para alzar el título Nada más y nada menos Que la selección De Colombia Nuestros vecinos Así es señoras y señores Colombia Está destinado Para ser protagonista De esta edición De la Copa América Así que usted va a ser testigo De cómo le va Directamente A los hermanos cafeteros En esta nueva edición Porque nada más y nada menos Que va a estar Compartiendo grupo Contra la selección También De Costa Rica Nuestros vecinos Y por supuesto Contra la selección De Paraguay Como lo ve Es un grupo interesante Pero un grupo También lleno De mucha mística Donde está la selección De Brasil Los colombianos Que llegan con mucha ilusión Y a partir de ahí Mucha de la prensa Internacional Los cataloga Como uno de los candidatos A poder estar En el partido final Pero esto Está empezando Señoras y señores Y sin duda No podemos tomar Nada por sentado Porque primero Hay que analizar Cómo viene cada partido Y este grupo A pesar que tiene equipos Como Costa Rica Que es una selección Nobel Con muchos jóvenes Y con uno de los promedios De edad más bajo Al igual que la de Estados Unidos Es una selección Que el profesor Alfaro Ha venido trabajando Ha venido mejorando Y no es la misma selección Que hace meses atrás Se enfrentó a Panamá Precisamente en la Nations League Donde Panamá Pudo parcear Y sortear Esa llave con facilidad Luego de superar El marcador Golbar 6 por 1 Así que ahora Estamos viendo Una nueva Costa Rica Con nuevas figuras Con jugadores Que han ido entendiendo El concepto táctico Del profesor Alfaro Así que esto va a marcar Un antes y un después Para el fútbol costarricense Pero de Paraguay Que podemos hablar De Paraguay Que recientemente Nada más Estuvo acá En la ciudad de Panamá Compitiendo Contra el Toronceno Nacional Y rompiendo la racha De partidos invictos Que tenía Panamá Jugando en el Romel Fernández Gutiérrez Paraguay No superó 1 por 0 Tal vez no jugando Con su artillería Ni con toda su figura Pero sin duda Una selección combativa Una selección interesante Y que vamos a ver Precisamente Que ofrece En este certamen Señoras y señores Nosotros vamos preparando El ambiente Para lo que va a ser La inauguración De la Copa América Y les recordamos Todas las incidencias Toda la actualidad Y todo lo que usted Necesita saber De la Copa América Lo va a seguir aquí Con nosotros En esta iniciativa De la cancha en directo En alianza estratégica Entre la cancha Y Panamá en directo Gracias A los amigos de Copa Así que nos vemos En la próxima edición Y esté pendiente De todos los resultados Y todas las estadísticas Que vamos a estar compartiendo Con ustedes aquí En los medios digitales De la cancha en directo Saludos ¡Gracias!